Hola, hoy veremos esta pequeña lucecita con la cual podremos montar una fiesta simplemente conectándola a nuestro móvil. ¿Será cierto? ¡Comencemos! Esta pequeña lucecita nos vendrá en esta cajita. Es una esfera de LED RGB de la marca AmiLED. Y esta lamparita funcionará con una conexión USB o también podríamos usar un adaptador para usar con USB-C. Esta pequeña luz tendrá una potencia de 4W y además vendrá con un micrófono para que pueda cambiar de colores al ritmo de la música. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. De entrada lo primero que tendremos será esta pequeña bolita de luces RGB. La verdad es súper compacta y liviana, pero desde ya te digo que quedarás totalmente sorprendido. En la parte de abajo también nos montaremos con un huequito para el micrófono. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de usar. Simplemente tendremos que conectarlo a un puerto USB o incluso a nuestro móvil y listo, ya estará funcionando. Como vieron la verdad es que hasta el momento funciona muy bien y debo admitir que la luz se ve muy fuerte. Pero como habíamos mencionado al principio del video, lo haremos funcionar con nuestro móvil. Y en la caja nos vendrá en algunos modelos con este adaptador de USB-A a USB-C. Pero antes de probarlo en el móvil, probémoslo con música. Y wow, la verdad es que debo admitir que quedé totalmente sorprendido con la potencia de esta pequeña lucecita. Y para demostrárselos, apagaremos todas las luces del estudio y se verá así. Wow, como ven, la verdad es que la potencia de las luces son súper súper fuerte. Y además, cuando no estuemos con música, irá pasando lentamente de un color a otro. Debo decirles que lo probé en un ambiente de 5 metros por 5 metros e iluminó todo el ambiente sin ningún problema. Hasta el final de la habitación. Por cierto, estamos usando el powerbank Redmi de Xiaomi, del cual ya subimos un video. Y si no lo viste, te invito a que pases a verlo. Pero ahora sí, vayamos a probarlo con su adaptador USB-A a USB-C para conectarlo directamente al móvil. Y listo, la verdad es que funciona sin ningún problema. Y lo mejor de todo es que su consumo de batería es muy bajo, por lo cual te podría dar unas buenas horas de reproducción de música o videos con esta bolita conectada a tu dispositivo. Sin duda alguna, si te gusta mucho la música o dar fiestas, o también inclusive una presentación musical que tengas, puedes darla con esta mini bolita de luces RGB. Ya que también la he probado al aire libre de noche y la verdad es que tiene el mismo resultado. Una muy buena iluminación. Así que ya sabes, si quieres sorprender a tus amigos y montarte una fiesta improvisada en cualquier lugar, tienes que tener esta mini bolita de luz RGB. La podrás encontrar en cualquier tienda de que vendan accesorios para los móviles. Pero otro detalle que me gustó muchísimo de esta mini bolita RGB es que al tener un bajo consumo, puedes conectarlo prácticamente en cualquier parlante, móvil, powerbank o cubito cargador que sea de 1 o 2 amperes. Y en el caso de que no puedas conectarlo debido a que la cabeza del foco es muy grande, puedes usar un extensor de entrada USB-A. Con lo cual simplemente tendríamos que conectar esta parte a nuestro parlantito y esta otra parte a nuestro foquito RGB. Y listo, prácticamente es compatible con todos los parlantes o con cualquier fuente de alimentación. Por cierto, este es el parlante de la marca Noob, del cual ya subimos un video al canal y si no lo viste te invito a que pases a verlo. Te dejaré anclado el video del parlantito al final de este video. Y lo mejor de todo es que podrás encontrar a esta lucecita a un precio reducido de tan solo 5 dólares, aproximadamente. En conclusiones, debo decir que me ha gustado mucho ya que es súper portátil y como se ve, súper potente. Pero déjanos en los comentarios saber qué te ha parecido esta pequeña esfera de luz RGB y qué usos tú le darías. Si ya has llegado hasta este punto del video, no olvides apoyarnos con tu poderoso like y suscribiéndote. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!